Señor, como a mi vida nueva, antes de que la esperas, dejaste años en mí. Estoy por todo lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévate donde los hombres necesiten sus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde pase la esperanza, donde todo sea simple, simplemente, por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con un señal que quieras, que me canse de ti. Llévate donde los hombres necesiten sus palabras, necesiten las ganas de vivir. Llévate donde la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti. Llévate donde los hombres necesitan sus palabras, necesitan sus palabras, necesitan sus palabras. Llévate donde la esperanza, necesitan sus palabras, necesitan sus palabras, necesitan sus palabras. Llévate donde los hombres necesitan sus palabras, 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 ¡Gracias!